¡Fuera! Porque creo que los últimos 15, 20 minutos fuimos muy superiores a ellos, en lo físico también, que es un equipo que siempre los 15, 20 minutos faltando para terminar el partido, te pasa por arriba. Hoy no pasó eso, tuvimos algunas situaciones claras, pero bueno, hay que seguir, hay que seguir por el camino este, todavía en el tema de la Libertadores dependemos de nosotros. ¿Y considerás que el referido lo jugó en contra? No, no voy a hablar de lo referido, como le dije recién, no voy a hablar de lo referido, así que pensad en lo que viene nada más. 9 puntos en juego, quedan 3 fechas, ¿hay chances? Sí, mientras los números digan que tenemos posibilidades, lo vamos a pelear hasta el último. Gracias León. No, de nada, de nada. Un partido muy trabado, muy duro, creo que nos podríamos llevar algo más, y por ahí el árbitro hubiese cobrado los penales que realmente hubo, así que bueno, ahora esperá que Boca ha pillado unos puntos para no perder la ilusión. Quedan 3 fechas y 9 puntos en juego, ¿aún hay fe, esperanza de que se puede lograr el gran objetivo? Siempre, mientras matemáticamente estén las chances, vamos a seguir peleando. ¿Vos pensás que los arbitrajes lo perjudican a San Lorenzo últimamente? No han sido los mejores, tampoco hay que pensar más allá de eso, pero sí, en la realidad no han sido los mejores con San Lorenzo. ¿Y cuál sería la meta del plantel en nuestras últimas 3 fechas? Tratar de llegar a las últimas fechas con chances de campeonar y si no, clasificar directo a la Liga de Toros. Gracias. No, gracias.